Vamos a rumbo 220, ¿vale? Mira, para despegar la brújula, la K, la K, ¿vale? Ahora mismo yo estoy apuntando con la raya roja 220, ¿vale? Imagínate que tienes enemigos entre sierra whisky, a 220, aunque no los tengas, aunque no los tengas, tú siempre tienes que suponer que puede ser emboscado, entonces siempre tienes que pararte con una cobertura, vacundo, ¿vale? Siempre que te pares, en algún sitio tienes que estar acubierto en algún banco o con algo de cobertura, no puedes estar. Imagínate que paramos y tú estás aquí. Pues esto, ¿qué es esto? ¿sabes? Es decir, no estás teniendo cobertura, ¿vale? No te estás protegiendo, ¿vale? Y ahí estás fallando como soldado, te abaten, somos ya uno menos, ya no formamos el binomio, no formamos ya todo tal, eres médico, te abaten, nos quedamos sin curar, ¿sabes? Entonces puede ser una cadena de consecuencias, ¿vale? Lo más importante, cubrirse, ¿de acuerdo? Sí. También, siempre que vas a disparar, no es lo mismo precisión cuando estás de pie, ¿vale? Que agachado o de cuclillas o tumbado. Claro. Entonces, siempre es recomendable, si puedes, cuando des un salto, cuando vayas a disparar, estar agachado o tumbado. ¿Vale? Es lo primero que tienes que hacer antes de disparar, agacharte o tumbado. ¿Cuál es la ventaja de estar tumbado? Que el enemigo tiene menos probabilidad de darte, ¿vale? Tiene menos visibilidad de ti, tú tienes más precisión, ¿vale? Tienes más precisión porque tienes el arma más estable y el enemigo te ve menos y tiene menos posibilidades de acertar, ¿vale? De abatirte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar tumbado tiene menos sección, menos sección para, menos área de, para que impacte la bala. ¿Vale? Eso, todo matemáticas, ¿de acuerdo? Posición. ¿Siempre, siempre se pide, se solicita permiso para disparar? Siempre, siempre hay que pedir permiso a no ser, a no ser que esté, sea muy peligroso y vivamos la situación esa de que a lo mejor tengamos un enemigo aquí justo, justo y ya te esté encañonando, ¿vale? Te esté encañonando y no se hayan dado cuenta y tú sí. Entonces ahí sí, por lógica, tú dispara, ¿vale? Por lógica, porque entre que te comunicas, pides permiso y tal, pues te matan. Pero otra cosa es que tengamos un tango más alejado que no nos haya visto, de repente, de repente le veas y te pones a disparar y sin decir nada y sin tomar cobertura. Pues eso es lo que, eso es lo que estropea el juego en equipo, ¿vale? Esas cosas, es decir, no es un Call of Duty, ni un Battlefield 2, ni un Counter Strike, es decir, tú ves un contacto, no está alertado, o quizás esté alertado pero no está disparando. Entonces lo que haces es enseguida co-alertar, lo comunicas y tomas cobertura antes de disparar y pides permiso para disparar. Siempre se pide permiso, siempre que se pueda, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, alertas, tomas cobertura y antes de disparar esperas órdenes, ¿vale? De confirmación. ¿Por qué tienes que alertar enseguida? Pues para que tus compañeros puedan tomar cobertura como tú y el sargentón pueda darte una orden, ¿vale? Claro. A lo mejor, tú imagínate que ves un tango ahí delante y no lo dices, ¿vale? Empiezas a disparar, pero hay otros tangos ahí alrededor y se alertan. ¡Ostras! No lo has dicho, ¿vale? No lo has dicho. Has dejado a... A lo mejor has fallado, has empezado a disparar, has fallado, el otro ha disparado, ha herido uno de los nuestros, ha alertado a tres o cuatro, nos rodean y nos matan a todos. Imagínate qué desastre puede ocurrir. Puede ocurrir un montón de desastres diferentes, ¿vale? Entonces, lo máximo. Mira, ahora mismo voy al trote. ¿Vale? Esto se llama al trote, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Esto se llama al trote. ¿Control C? ¿Le das al control C y le das a la W? Sí. Quitas lo del paso y le das W y no le des al shift, ¿vale? Es decir, esto es al trote, pero sprintar, sprintar es esto. Ahora mismo lo que estoy haciendo es el W y el shift. Claro. ¿Vale? Eso es el paso más rápido. ¿Pero qué ocurre con esto? Es que te cansas. Llega un momento en el que te cansas y entonces al cansarte te falla el pulso y te quedas quieto, no puedes apenas correr. Imagínate que te quedas aquí cansado en medio del terreno, te empiezan a disparar y no puedes correr hacia la puerta, hacia la puerta que tenemos a 40 grados, 50 grados. Claro. Es que va hacia la calle. Sí. Ah, bueno, esta es la cosa que te enseño ahora, ¿vale? Por radio. Mira, entonces, nos colocamos aquí. Vale. Nos colocamos aquí. Para entrar, para entrar, tú te pones en una esquina y en otra. ¿Vale? Uno abre. Lo normal es que lo ideal sería cuatro. ¿Vale? Dos binomios, ¿vale? Una escuadra de cuatro. Entonces, abro, yo abro, o tú abres, o mejor tú abres porque yo tengo aquí más hueco. ¿Vale? ¿Vale? Es que la puerta va hacia el otro lado, ¿vale? Es un poco... Entonces, yo tengo aquí ya para cubrir, ¿vale? El flanco derecho. Tú como estás a la derecha, cubres mi flanco izquierdo. Yo como estoy en el flanco izquierdo de la puerta, cubro el flanco. Entonces, fíjate, si yo soy el primero en entrar, tú entras de pie y yo agachado. Me voy a la derecha, me voy a la esquina y tú te vas a la esquina del lado contrario. Pero despacio, despacio. Control-C. Sigilo. Sigilo. Que no te oigan correr. Imagínate que estamos despejando la esta. Entonces, si estás corriendo, se van a oír los pasos. Es mejor ir en sigilo, ¿vale? Sí, sí. Siento. ¿De acuerdo? Dale a Control-C. Dale a Control-C. Es que no lo estás dando. Vale. Ahora sí. ¿De pie? Ponte de pie. De pie también vas así. Vas despacio. Vale, muy bien. Ahora sí. Entonces, voy a abrir. ¿Vale? Atento, ¿eh? Abro. Se abren al revés. No sé por qué el arma este. Mira. Entonces, me fijo en el flanco izquierdo yo. Tú estás en el izquierdo. Te fijas en el flanco derecho. Voy a pasar yo a la izquierda y tú pasas al contrario. Yo a la izquierda. Yo soy el... ¿De acuerdo? Esto es para entrar. Hay que hacer... Son más cosas, ¿vale? Mira. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí tengo una esquina. Hemos entrado y tengo una esquina. Yo no me aventuro así. Yo no me... ¿Vale? Sobresalgo más y así tengo más tiro. Más protección de cuerpo y más tiro. Eso es lo que tengo que hacer siempre en todas las esquinas. ¿Vale? Ah, muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Sabes hacer lo del control, ¿vale? Esto es para diferentes posiciones y coberturas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso que estás haciendo aquí... ¿Para qué sirve? Facundo. A ver. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Por ejemplo, esas formas de agacharse. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana, ¿vale? Sí. Nos interesa agacharnos, pero ahora mismo el arma... El arma me pega aquí, me pega en la pared. Es lo que me interesa. Levantarme solo un poquito. ¿Con qué? Con el control izquierdo y la W. Entonces subo el arma. ¿Me disparan? Bajo. Bajo otra vez. Vale, Facundo. Lo importante. Tiras. Pegas un par de tiros, dos o tres tiros, y enseguida te agachas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el enemigo enseguida te dispara, ¿vale? Te localiza y te dispara. Si tú no te cubres, te van a volar la cabeza. Te lo aseguro, ¿eh? Por experiencia en las partidas. Cuanto menos te cubras, más vas a morir. Y más te vas a quedar sin jugar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros jugamos con un sistema médico que si te abaten, te quedas varios minutos tumbado hasta que te levanta el médico. Te va curando el médico, pero te quedas a lo mejor ocho minutos sin jugar. ¿Sabes? Sí, entiendo. Entonces no te merece la pena. Te merece la pena cubrirte. A veces hasta mueres. ¿Vale? A veces hasta mueres. Sí. ¿De acuerdo? Y depende de cómo lo hagas, pues tienes un poco que reflexionar si realmente tienes que coger otros slots y puedes entrar o no. Porque tienes un poco que simular. Entonces, creerte que realmente tienes una vida. Que te estás jugando la vida, ¿vale? Que no es un juego, sino que te estás jugando la vida. ¿Vale? Es decir, entonces cubrirte, disparas, te levantas, te disparas y te agachas. Y te cambias de ventana si puedes, ¿vale? Y si puedes... Y si puedes, te cambias, ¿vale? Si puedes ser, ¿de acuerdo? Y así desorientas al enemigo. Pero lo importante es que no te quedes levantado constantemente disparando, que lo hace mucha gente. Si te quedas continuamente disparando aquí, te van a volar la cabeza. ¿Vale? Te lo digo por experiencia, porque me ha pasado a mí también muchas veces, ¿vale? Sí, entiendo. Vale, te estoy explicando detalles de estos porque son importantes. Bien, aquí, cierra la puerta en un momento. Cierra la puerta. Mira, vamos a tirar una granada. Esto sí es importante, ¿vale? Tirar una granada. Vamos a colarla a la ventana esta de la izquierda, la que estoy yo señalando, ¿vale? Esta de aquí. Bien, fíjate, para coger las granadas, es un comando, no es la doble G. Cuidado con la G, no le des a la G. No se te ocurra, ¿vale? Esta tecla la vamos a cambiar. Mira, escucha, vamos a cambiarla primero, por si acaso. Te vas a controles, configurar, perdón, escape, configurar, controles, común, y... Espérate, espérate. ¿Común? Espérate, creo que es la común, no, no lo sé, espérate, lo estoy intentando ver. No sé si es la común o es otra. Esto te pone granada. No sé si es armas, espérate un momento. Creo que son armas. Sí, armas. Armas, lanzar. Pues mira, yo tengo doble G. Modifícalo, y le das dos veces a la G. En vez de tener una G, es a lo que hay, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque es habitual darle a la G sin querer, ¿vale? Porque uno se lía, la H está muy cerca de la G, y se te suelta, le das a la G, y se te escapa una granada. Y se te escapa la granada delante de todos, ¿sabes? Entonces al final llegas a todo y fastidia de la partida, ¿vale? Y armas la de Dios. Entonces, ya tienes doble G, ¿no? Pruebalo un momento. Apunta hacia aquí. Mira, apunta hacia donde apunto yo. Hacia 2-2-0. Dale dos veces G. Dos veces G seguido. Así no la granada, ¿vale? Fíjate cómo ha rebotado la metralla. Casi nos llena a nosotros. ¿Lo has fijado? ¿Lo has fijado en ese detalle? Imagínate que se te escapa cerca. ¿Vale? No. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡El último! ¡Ajá! ¡Sí! La ha colado justo debajo En la ventana Pruébalo Coge una granada de humo Con Shift G Apuntas Buscas la trayectoria Y la lanzas a través de la ventana Muy bien, muy bien Pues con las granadas de fragmentación lo mismo Facundo, ¿vale? Lo mismo, esa es la más peligrosa Está prohibido Tirar granadas sin permiso ¿Vale? ¿Cómo? ¿Sin autorización? Bueno, no es que esté prohibido, sino Que si tú tiras una granada Sin decir nada, y sin decir nada Sargento, se puede liar una buena ¿Vale? Por experiencia, Facundo, no es por otra cosa Imagínate que Tú no sabes la posición de todos los De tu pelotón Y estáis en la casa Se te ocurre tirar una granada Sin decir nada Y a lo mejor hay alguien ahí cerca Y te llores, ¿vale? Entonces, antes de tirar una granada Tienes que decirse a la sargento, ¿vale? Voy a tirar una... Puedo tirar una granada, sargento Lo que sea O te lo dice el sargento ya Tirar una granada dentro de ahí De la habitación, o lo que sea Claro ¿Vale? O tú con tu binomio Porque nosotros jugamos Con binomios Entonces tú le dices a tu binomio Si estás seguro De que no hay nadie más Si tienes la máxima seguridad De que no hay nadie más Pues le puedes decir Voy a tirar una granada Y avisas, ¿vale? Pero la avisas con tiempo No cuando la tiras, ¿no? Sino que la avisas con tiempo Entonces, lo de tirar granadas Es como lo que te he dicho antes Lo de disparar antes de... De avisar De avisar, ¿vale? Es sagrado Igual que el antitanque Si tú tienes un antitanque Lo que no puedes hacer es Coger el antitanque Ves un vehículo Coges el antitanque Y le disparas Porque lo ves tú ahí A lo lejos, a un kilómetro Y porque crees que le vas a dar Sin decir nada Pues tampoco ¿Por qué? Porque el sargento, el comandante A lo mejor tiene un plan Para atacar ese vehículo Y necesita tiempo Pues para que otro pelotón Se desplace para posicionarse ¿Vale? O para que tú Los tuyos cojan cobertura Entonces, todo lo que haces En este equipo Va a influir en los demás En este juego Todo lo que hagas Influye en los demás ¿Vale? Fundamental jugar Cooperativo Y pedir permiso Acostumbrarte a A que te dirijan ¿Vale? Una cosa muy importante también Es cubrir tu sector Cuando vas en patrulla Tú tienes que cubrir siempre Tu sector Es decir, te van a dar un número Y te van a decir Que cobras Un ángulo U otro ¿Vale? Claro Escucha Mira, esto sería Una formación habitual De parada ¿Vale? Esto es una formación De parada Un perímetro En el sargento Imagínate que tiene que consultar El mapa O está hablando Con Con el comandante O simplemente El médico Tiene que curar A alguien ¿Vale? Entonces se hace Un perímetro Alrededor del médico O del sargento ¿Vale? Y entonces Si te fijas Cada uno Es un número Cada soldado Es un número Y cada soldado Tiene Un sector A cubrir Por ejemplo Si a ti te dices Sargento Que cures el 2 Tú como 2 Estarías allí A la derecha A la derecha Cubriendo Esa zona Aproximadamente ¿Vale? Como te pone allí En el perímetro ¿De acuerdo? ¿Estás ahí? Sí Vale Bien, entonces Importante las formaciones Esto se te tiene que dar Grabado Facundo Porque si no te vas a perder Cuando te digamos Una formación A otra Los pares A la derecha Los impares A la izquierda Del avance ¿Vale? Siempre que avancemos Los pares A la derecha Fíjate bien Los pares A la derecha En el perímetro Y los impares ¿Dónde están? A la izquierda A la izquierda Mira, vamos a ver Otra formación Mira, vente para acá Mira, esto se llama Columna escalonada El avance Es la flecha amarilla ¿Vale? Es decir, se van Hacia la derecha Van hacia Hacia la derecha ¿Vale? Donde el avance Lo hace el uno El número uno Fíjate dónde están Los pares Respecto al avance ¿Qué están cubriendo? ¿Qué están cubriendo los pares? El flanco derecho Vale, pues eso no se tiene que olvidar Los pares están situados A la derecha Por orden Fíjate Por orden Dos, cuatro, seis, tal Y los de la izquierda Los de la izquierda También están cubriendo Pero el flanco izquierdo Obviamente Sí ¿Vale? El avance ¿Quién lo determina? El número uno Claro ¿Vale? Por ejemplo Aquí en esta formación Mira Avanza Vente para acá Vente para acá Ven No es que te quiera yo Enseñar Todas formaciones Pero un poco Orientarte ¿Vale? Las cosas que hacemos A veces ¿Vale? Que no te pierdas del todo Mira Para hablar por radio Blog mayúscula Prueba a ver ¿Eh? Hola ¿Puera? A ver ¿Me recibes? Sí Te recibo Vale Te oigo perfectamente ¿Vale? Claro A la derecha Ah ¿Y los impares? A la izquierda Vale ¿Quién marca el avance? En la mayoría de los Etcétera En el delta ¿Quién marca el avance? El uno El uno Vale El uno Se llama El hombre en punta ¿Vale? Es el hombre en punta Es aquel Que marca el paso Es el primero Que va a ver el enemigo El primero que tiene contacto Con las cosas En el avance Dependiendo de la formación Claro Pero si te fijas aquí En este avance En cuña El uno Es el primero que ve El que más se expone Al contacto enemigo ¿Vale? En el avance Bien Acuérdate Pares derecha Y pares izquierda Acuérdate de eso Se utiliza el sistema horario El sistema horario A veces se utiliza Y a qué se refiere El sistema horario Por ejemplo Ahora mismo El uno Está avanzando Hacia una dirección Y sería las doce Las doce Las doce El avance Sería las doce Siempre el avance Es las doce ¿Vale? Sí 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 Imagino Un poco Sí Pues es muy fácil Imagínate que nosotros Estamos avanzando Con ellos ¿Vale? Sí Y aparece un tango En el flanco derecho Es decir Justo lo ve El número Cuatro Aproximadamente Lo tiene en el sector Del cuatro ¿Qué hora del reloj sería Más o menos? A las tres Claro Entonces tú Mira Escucha Lo más práctico Esto es muy importante ¿Vale? Facundo Porque esto No lo tiene en cuenta Mucha gente Lo más rápido Para cantar Imagínate que tienes Un enemigo aquí al lado Lo acabas de ver ¿Vale? Entonces tú no te coges La brújula Para medir el rumbo Para cantar ¿Qué? Es lo más práctico ¿Tú qué opinas? Si estamos Según la orientación Del avance Dicto La zona horaria Claro Claro Tú dirías Imagínate que sale Un tango al sur En Sierra ¿Vale? Entonces Tú dirías Flanco A las tres Lo más rápido El tango a las tres Un tango Dos tangos A las tres 50 metros 100 metros A aquel lado Cuidado ¿Vale? Y claro Es mucho más corto Que sacar la brújula Orienta Venga 1, 8, 0 Ya te ha matado El enemigo ¿Vale? Ya nos ha matado Toda la esta Entonces el sistema horario Es muy importante Para utilizarlo En casos urgentes ¿Vale? Claro En casos urgentes ¿De acuerdo? El rumbo Pues para orientarse Pero cuando estás Más tranquilo Cuando estás más tranquilo ¿Vale? No tienes Tienes contacto Pero no estás En combate ¿De acuerdo? El sistema horario Es más para Cuando estás en combate Perdón, perdón No, no, no pasa nada Si estás ahí Eh, bien ¿Qué más? El Las A ver Espérate un momento El tiro El modo de tiro Con la F ¿Vale? Eso sí lo sabes hacer ¿Vale? El modo de tiro Ten cuidado Que a lo mejor Tiras una granada ¿Vale? Llega un momento En el que se te pone Un cacharrito Que es para tirar granadas Mira, fíjate Me ha dado a mí ¿Vale? No, no te preocupes No me ha herido Pero sí que se ha quejado Fíjate la potencia Que tiene una granada Si a veces la metodilla Pues Te da ¿Vale? Entonces Eh Importante Si tú vas Buscas precisión ¿Qué opinas? ¿Qué modo de tiro Pones primero? Si buscas precisión Precisión Eh Tiro único Vale ¿Y eso en qué caso Se desearía? Eh Un objetivo A distancia Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Adjetiva a distancia Y si buscas más precisión Todavía ¿Qué postura tendrías que elegir? Eh Cuerpo a tierra Claro Y si no te molesta La hierba Claro ¿Vale? Que eso es otra Es otra Depende también De 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 lo que te convenga ¿Vale? Agachado Agachado Tanteas Te tumbas Si no lo ves Lo mejor es tumbado ¿Vale? Pero si no lo ves Pues entonces Te mantienes agachado Obviamente Sí Pero claro Esto Es en caso De que no tengas cobertura Antes de disparar Que es lo que te he comentado antes Tener cobertura Tener ventaja Respecto al enemigo Claro Porque el enemigo Tampoco va a ser tan tonto De ir por ahí Por un lado Al descubierto ¿Vale? Va a tener cobertura Va a tener cobertura Entonces si tú le disparas Sin cobertura Eres presa fácil ¿Vale? Sí Por eso te decía Primero cobertura Alertas Cobertura Enseguida Lo más rápido posible O sea Hipotéticamente Digamos Me cantaste Un tango Al sur A sierra Sí 200 metros Por ejemplo ¿Vale? Ahí a lo lejos Lo que yo tendría que hacer Dependiendo mi número Es Y tomar Si tú eres el 2 Y tú lo has visto En tu sector ¿Vale? Y tú lo has visto En tu sector Informas Aunque no lo veas En tu sector Y lo has visto También informas ¿Vale? Sí Informas El enemigo no se ha alertado De momento ¿Vale? Imagínate que no se ha alertado De momento Entonces informas Y entonces Si no hay intercambio Pero si no hay intercambio De disparos Si no hay intercambio De disparos Si el sargento No te dice nada De momento Tú mantienes En tu mira Con el arma encarada La mantienes En tu objetivo ¿Vale? Con tu mira Cubriendo ¿Vale? Y entonces A lo mejor El sargento Te dice Pues dispara O te dice Tomemos cobertura O lo que sea ¿Vale? Esto de tomar cobertura Es más bien Cuando estás jugando Con un binomio Cuando estás tú solo O lo que sea Cuando vas en formación Tienes que tener cuidado Porque imagínate Que estás en una formación Ves un enemigo Cantas Te mueves Y a lo mejor Otro decide Disparar Antes de cubrirse Y te da Te cruzas en la línea De su tiro Y te da Sí Entonces Entonces siempre Antes de tomar Una decisión El grupo Espera Las órdenes Del sargento ¿Vale? Entiendo Es que Hay que saber diferenciar ¿Vale? Hay que saber diferenciar A veces En los casos Es decir Cuando es peligro inminente Pues no tiene más remedio Que disparar ¿Vale? Cuando estás aquí al lado Y está Encañonándote El enemigo No tiene más remedio Que responder Y Enseguida Comunicas Pero ya Ha salvado Por lo menos Ha salvado tú Y ha salvado La vida De tus compañeros ¿Vale? Claro Porque no has tenido Más remedio Si está a 200 metros Y no está alertado Tú informas Y el sargento Que te diga Sí Si estamos En medio de combate Estamos en medio de combate También tienes que esperar Un poco A que te diga El sargento Porque si Porque si rompes La formación A lo mejor Te cruzas En la línea de tiro De otro Y entonces Tú Te mosquearás Y dirás Joder El otro Me ha hecho fuego Amigo Pero es que A lo mejor Tú te has movido Más de la cuenta De lo que tenías Que haber hecho Entonces Si el sargento Juega bien Enseguida te va a decir Que tomes cobertura ¿Vale? O que respondáis En ese momento O que cojáis Cobertura enseguida Y tal ¿Vale? Yo te diría Que Que cobertura Lo más Por lo pronto Posible Si estamos En medio De combate ¿Vale? Depende también Del número De tangos Es decir No es lo mismo Tener un tango O dos centinelas Y podemos eliminarlos Y podemos eliminarlos Enseguida Un pelotón De diez O de ocho ¿Vale? Así que Tener un Un escuadrón De enemigos Hay de diez O doce Tíos De doce Trece Tíos De doce Trece De enemigos No nos No nos Vamos a poner A disparar Antes De tener Cobertura ¿Vale? Si es un Tango solo Si es un tango solo Pues a lo mejor Sí Pero si son muchos Pues nos conviene Más cobertura También ¿Vale? Sí Depende de muchos casos No sé si me comprendes Depende mucho De cada caso ¿Vale? Y tal Pero lo habitual es Pedir permiso Al sargento ¿Vale? Sí Si no tiene más remedio Que disparar Dispara No Porque lo tenías al lado Pero Lo normal es Jugar cooperativo Entiendo ¿De acuerdo? Sí Y el sargento Lo ha hecho mal El sargento Se ha equivocado y tal Pues no te preocupes Porque todos nos equivocamos Tú también te vas a equivocar Jugando El sargento El otro también El otro también Y ¿No estás de acuerdo? Pues No se lo digas En medio del combate Claro Imagínate Estamos simulando Y un soldado Le dice a su sargento Oiga sargento Lo está haciendo de pena Vamos Vamos a morir todos Y vámonos ya Porque Usted es patético Como sargento Pues Te manda los calabozos Directamente ¿No? En la vida real ¿No? Si te dices eso Claro Entonces Bueno Pues simulemos En ese aspecto también Es decir No critiques nada No digas nada Y tal Y al final de la misión Se puede preguntar Sí Al final de la misión Se dicen las cosas Sí Se puede Diplomáticamente He visto varias Misiones tuyas En video Que has subido Sí Y seguro que has visto fallos O sea Un mogollón No sé si fallos Porque Nadie es perfecto Y tampoco es que No Hasta a mí me ha pasado A veces que Estoy jugando En single player Que es mucho más fácil Y Lo tengo al frente Pero no No lo he detectado Al enemigo Pero no es lo mismo No es lo mismo Ver la partida Que jugar También Estás ahí con los nervios Y estás A lo mejor tú ves Desde la pantalla En youtube Un enemigo Y Hostia Que no lo ha visto ¿Cómo es posible? Y tal Y te partes de risa En el momento Es distinto Sí Te entiendo Pero Esas cosas En realidad No nos reprochamos Oye que no has visto Ese enemigo No has visto tal Esas tonterías Esas no las No las A lo mejor Podemos hablar De Oye que no hemos hecho Esta formación bien No hemos jugado En equipo También como otras veces O no nos hemos comunicado bien O tal Entonces Tenemos un poco Que Si alguna vez Queremos hacer una aportación Una opinión Siempre general No personal ¿Vale? Claro ¿Sabes a qué me refiero? En esto lo cuidamos mucho Aquí en vez Es decir Lo más importante Es que nos llevemos bien Y el respeto ¿Vale? El mutuo ¿No? Y no competir No competir Si uno pueda La verdad La verdad Que esto es un juego O sea Es para divertir Claro Claro Tú vienes a divertir Entonces Intentas Simular Intentas tener Cosas de militares Pero no vas tampoco A estar discutiendo De mala leche Porque Un detalle O otro Eso sí Yo entiendo Hay que ser No hay que ser Tóxico Con jugar Tóxico Claro Claro Entonces Tenemos que procurar Lo más importante Es jugar cooperativo Si tú juegas cooperativo Y con los demás Y los demás También responden igual Oye Da un gusto Que no te puedes ni imaginar ¿Sabes? Jugando Luego ya están Los fallos personales Que hace cada uno ¿Vale? Claro Pues este debería cubrirse más O el otro debería de tal O lo que sea ¿No? Pero Y otra cosa es Hacer una crítica general Entonces Si tú haces una crítica general De lo que sea Pues bueno Si lo has visto Claro Pues se hace Si dice Ya está Pero si no Que sepas Todo el mundo Cometemos fallos Y todos Todos la liamos Y metemos la pata Que no te puedes ni imaginar ¿Sabes? A veces Sí Sí Es decir En pleno combate De los nervios Cuando ves a los demás caídos Que tú quedamos Dos o tres El médico Ahí curando Nervioso Dices Ostras Lo vives Si a ti te gusta la simulación Lo vives Y dices Ostras Si hubiéramos jugado mejor en equipo Hubiéramos cubierto más ese franco Hubiéramos estado más acubiertos Hubiéramos hecho lo que sea Hubiera sido otra forma Claro Hubiéramos cogido Hubiéramos usado una formación más adecuada Para ese momento Te digo yo Que hubiéramos salido Hubiéramos salido a lo mejor vivos De esa situación En la que hemos caído la mayoría ¿Vale? Y es lo bonito de este juego ¿No? También Siempre que empezamos la partida Sí El arma bajada ¿Vale? Te pones en formación Te coges tú esto Formas una columna con los tuyos Te coges el inventario Y entonces Te vas al inventario Dale ahí Te pones los tapones ¿Cómo se comprueba que tienes tapones? ¿Cómo se comprueba que tienes tapones? Y te los has puesto Si te fijas ahora escuchas un poco menos Listo Sí Ahora escuchas un poquito menos ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Para que las armas Sobre todo las ametralladoras No te dejen sordo Porque como te estés al lado Y haya mucho tiroteo Y ya metedores cerca Sí Pues te quedas sordo Y tienes ahí un pitido ahí Manestoso Asqueroso Durante dos o tres minutos ¿Vale? Sí Vale Eso es importante Cuando empezamos la partida Aparte de formar una columna Con tu equipo Tu pelotón Vale Equiparte primero Tienes que configurar la radio ¿Cómo se configura la radio? Es muy fácil ¿Vale? Le das al control izquierdo P Control izquierdo P Si te fijas ¿Vale? Sí Bien Pues Pinchas en la pantalla A la derecha Al final de la pantalla ¿Vale? Si te fijas el cursor El cursor está a la derecha Sí ¿Vale? Pues entonces ahora le das al del A borrar De él Y borras la frecuencia Entonces tú imagínate Que tú eres De la escuadra Eco 1 Y el cabo De la escuadra Eco 1 Te dice Que la frecuencia Además siempre es lo mismo Lo estamos intentando Estamos intentando Tener siempre las mismas frecuencias Para no liarnos Si tú eres de las Las frecuencias C1 Las frecuencias Las frecuencias No No Eso es canal 1 Pero Tienes que escribir 41 ¿Vale? La frecuencia La borras La que tenía antes Y escribes 41 Cuando la hayas escrito Le das a la tecla ENT ENT Mira prueba Ya verás Yo ya la tengo en 41 Prueba a ver si yo te oigo Hola Vale Lo normal es que digas Prueba de radio O aquí Mira Imagínate Imagínate que eres el 2 Entonces Entonces dices Te identificas siempre Dices aquí 2 Prueba de radio O radio check ¿Vale? Sí Y luego es que responden Aquí prueba de radio Vale Dices aquí 2 Prueba de radio Y yo te respondo 5 de 5 Es decir Diciéndote que te oigo Nítido Te oigo muy bien ¿Vale? 5 de 5 Vale Bien Bien Pues esto es lo primero Que hay que hacer Es decir Te vistes Te pones en una columna Con los tuyos Según el número Imagínate que eres el 2 Y yo soy el 1 Yo me pongo aquí Yo soy el 1 Cuando te pones detrás mío No Te pones aquí detrás mío ¿Vale? Una columna Frente a la pared esa Y entonces Cuando estamos todos Te pones tapones Configuras tu radio Te pones el canal 41 Y haces la prueba de radio Aquí 1 Prueba de radio Cambio Aquí 2 Prueba de radio Cambio Vale Muy bien ¿Por qué utilizamos La palabra cambio? La palabra cambio es Para decirle al receptor ¿Vale? Que ha finalizado el mensaje Que no ha habido Perdida de información Del mensaje que estás transmitiendo Sí Por eso es muy importante Que te acostumbres A utilizar la palabra cambio ¿Vale? ¿De acuerdo? Siempre que emitas un mensaje Te identificas ¿Por qué? Porque muchas veces Estamos en combate ¿No? Y de repente dices Enemigo Asierra Enemigos en Sierra Y entonces el sargento te dice Vale, sí Pero ¿Quién eres? ¿Vale? ¿Quién eres? O dices Mi sargento Hay enemigos Aquí a mi izquierda Y tal Y te dice Y te dirá Bueno, a tu izquierda es relativo Siempre tienes que decir Respecto del avance Te echaría la bronca ¿Vale? Te echaría la bronca Porque Tendrías que referirte Al avance ¿Vale? El flanco izquierdo del avance El flanco derecho O retaguardia o vanguardia ¿Vale? Claro Pero te preguntaría ¿Quién eres? ¿Quién eres? Claro Es decir Tienes que identificarte ¿Por qué? Porque cuando te identificas Como cada uno tiene su posición Por ejemplo aquí En la cuña En la cuña El 2 Está justo A un poco más atrás Del 1 Y a la derecha Como cada número Tiene su posición Si tú dices que eres 2 Todo el mundo sabe Sabe cuál es tu posición Claro Y más o menos Cuál es el ángulo El sector que estás cubriendo Sí ¿De acuerdo? Sí, sí Sí Entonces tú Tienes que indicar el rumbo Claro Tienes que indicar el rumbo Cuando hablas Pero ya todo el mundo Al identificarte Sabes Cuál es tu sector Y más o menos Cuál sería el rumbo También ¿Vale? Y dónde están los enemigos Y tú Cuando vamos a entrar En una población ¿Vale? Cuando vamos a entrar En una población Estamos Entrando en edificios ¿Qué modo de tiro Usamos? No Automático Claro El semiautomático ¿Vale? ¿Por qué? Lo lógico Porque Es más efectivo ¿Vale? Es más efectivo Estás más cerca Ya no Ya no necesitas Tanta precisión En ese momento ¿Vale? Y es más rápido Tú no tienes Ya no te importa Tanto apuntar ¿Vale? Si no te importa Más La potencia De fuego Para disparar Cuando Coges El modo Normal De un solo disparo ¿Vale? ¿De acuerdo? Y necesitas Precisión Muchas veces Yo te aconsejo Tantear ¿Vale? Tantear Si estás Bastante lejos Por ejemplo Mira desde aquí Vamos a disparar El rumbo Te digo rumbo ¿Vale? ¿Ves que hay un policía allí? De negro Al lado de la bandera Te digo rumbo 2-4-0 2-4-0 Sí, sí, sí Lo veo Vale Tenemos bastante precisión ¿Vale? Porque con este arma En este arma Tienes bastante precisión Bastante alcance Perdona Pero si estuviera más lejos Tendrías que tantear ¿Vale? Entonces la técnica Que yo te Yo te Recomiendo Es que tantees Siempre un disparo ¿Vale? Tantees Con este no hace falta ¿Vale? Con este le das seguro Pero tantees Con un disparo Miras donde cae Y luego ya disparas Claro ¿Vale? ¿Vale? Yo te recomiendo eso Luego Cuando lo tengas En ráfaga ¿Vale? Cuando lo tengas En ráfaga Imagínate Imagínate Que la Tenemos que disparar A esta columna de aquí Mira Esto es un enemigo Que está agachado ¿Vale? Que está agachado Este de aquí Este Este del cemento ¿Vale? Sí Estamos un poco alejados Un poco alejados Bien Cuando disparamos En automático O en ráfaga Te aconsejo siempre Apuntar Desde los pies ¿Vale? Si estás A bastante distancia ¿Vale? Aquí no hace falta Tanto ¿Vale? Porque fíjate Aquí Como estamos cerca Que se te levante El arma No se nota tanto Claro Pero Vamos a disparar A la policía Ese ¿Vale? Dispara a la policía Ya verás como se te levanta Demasiado el arma Y se te desvían Los disparos Apunta un poco A la mitad del A la mitad del policía Del policía militar No, no ¿Veis que se te van hacia arriba? Sí Bien Entonces ¿Qué hay que hacer? Si usas la ráfaga ¿Vale? Que no estaría bien hecho Porque es mejor Tira, tira aquí ¿Vale? Tiro selectivo Siempre Apunta desde los pies Hazlo con la ráfaga No Hazlo con la ráfaga Con la ráfaga Apunta desde los Sí, sí Me quedé sin vale Vale, pues inténtalo Una ráfaga de tres tiros Pero apuntando desde los pies Apunta desde los pies Se te desvía demasiado ¿No? Entonces corriges un poco ¿Vale? Si ves que se te levanta demasiado Corriges un poco Si te fijas es muy difícil darle ¿Vale? Con la ráfaga Es mejor el tiro selectivo Lo que te quiero decir Que si lo tienes a cierta distancia Y quieres más potencia de fuego ¿Vale? Apunta siempre a los pies Porque se te va el arma hacia arriba ¿Vale? Entonces por lo menos O apuntas un poco más Antes de los pies ¿Vale? Un poco antes de los pies Porque así por lo menos sabes Que las balas La ráfaga Más o menos Se centran en el En el objetivo ¿Vale? ¿Vale? No hace falta vendar bien No me hace falta vendarme más ¿De acuerdo? Si Mira se me ha quitado el dolor Pincha otra vez Coge el menú de nuevo Mira el dolor se me ha quitado Si Si, si, si Y ahora Vale Me he tenido que curar yo mismo Porque me he mareado ¿Vale? Creo que me has puesto demasiada morfina Con una ya valía ¿Vale? Si Con dos de morfina ya Te puse Suero Salina Salina Vale no Pero no Pero porque estás de médico Pero los médicos Médicos pueden poner suero Y todo eso Pero los soldados normales no Yo te he puesto de Porque ahora estamos de médico Tú y yo ¿Vale? Y entonces podemos hacer más cosas ¿De acuerdo? Pero lo normal es que tú solamente Te puedas poner Morfina Y vendarte Los sprints esos Que son para las roturas de huesos Si la bala te rompe un hueso Y ya está No mucho más Y la penicina La penicina sirve Para levantarte ¿Vale? Para levantar al que está caído Pero también tienes que hacer RCP A veces para levantar a alguien ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo irás aprendiendo Lo importante es que te sepas curar Que sepas curar Y que sepas curar Algunas heridas a los demás ¿Vale? Si es necesario Entendido Entonces Tú vas señalando Diferentes partes del cuerpo Y si te sale en rojo Te sale en amarillo O lo vas prendando Si te sale en rojo Es que está muy grave Esa parte Si te sale en amarillo Es que está Más o menos Está herido Pero no está grave Dispárame dos veces O tres a la pierna A ver si me rompes El hueso Dos o tres tiros Vale Estoy aquí ¿Me escuchas? Sí Creo que te mandé Vale Vale No Hay que curar a este Vale Hay que curarlo Mira Entonces Fíjate Te sale Como un hueso en rojo ¿Vale? ¿Vale? Pues mira Entonces Como te sale en amarillo Y lo del hueso Venda primero Venda primero Le pones sprint Yo creo que tienes Que venda primero ¿Vale? Ya está Venda otra vez Porque te sale en amarillo Vale Y ahora le pones sprint Porque aún te sale El hueso como en rojo Te ha salido morrado Pero te sale el hueso Como en rojo El sprint Es para ayudarte A ponerte la La célula Sí La célula Sí ¿Qué tengo que poner? ¿Eh? ¿Qué tengo que poner? Aplicar férula Aplicar férula Porque lo tienes Fraturado ¿Vale? Sí Bien Si le ha puesto En esto Pues ya lo tienes ¿Vale? Ya lo tienes Lo que pasa es que este hombre Se ha mareado Por el dolor O por la contusión Y tal Entonces Lo que hay que hacer es Hacerle RCP ¿Vale? Hacerle No, primero Primero te tienes que tomar Las constantes ¿Vale? Las constantes Vítales Mira Ya se ha puesto bien Ya se ha puesto bien ¿Vale? Las has vendado Ya se ha puesto bien ¿Vale? Pero es un poco más complicado Mira por ejemplo Hacerle RCP Para hacerle RCP Le das al pecho Si estuviera mareado Mira espera Le voy a disparar yo A muñeco Vale ya está Ya está Mira Tienen múltiples heridas Tienen el pecho Y las piernas Y tiene una fractura En la pierna izquierda ¿Te has fijado? Si, si Vale Pues entonces Tendrás que vendar Y luego poner una célula Y que todo te salga morado Sigue vendando No se cura de la piel A veces se cuesta Dos o tres vendas Te costará un poco Véndala más Si no se te pone azul Vale ahora ya está El pecho El pecho también Lo primero que tienes que vendar Acuérdate siempre es la cabeza ¿Vale? Si la cabeza está herida Es lo primero la cabeza Bien pues ya lo has vendado todo Pero ¿Qué te pone? Mucha sangre perdida Mira te vas a Examinar paciente Uno de los botones de la izquierda Es examinar paciente Prueba pulso Comproba pulso ¿Qué te sale? Si, comproba pulso ¿Qué te sale? Aparece pulso Ritmo cardíaco 124 Claro Porque ha perdido sangre Y está un flash De las derivas ¿Vale? Entonces Aquí un RCP No le conviene Porque tiene un pulso Demasiado alto ¿Vale? Lo que tienes que hacer Es ponerle líquido ¿Vale? Tienes que poner suero Pinchas en un brazo ¿Dónde? Pinchas en un brazo Eliges uno de los brazos Y después No, pero no tenemos Sería el truco Pero esto solamente Lo pueden hacer los médicos La sangre Entonces en realidad Para levantar a los heridos Si están muy graves Dependemos de los médicos Entonces ¿Quién es? ¿Qué roles son más importantes En un pelotón? El sargento y el médico El médico el primero Y luego el sargento ¿Vale? Sí ¿De acuerdo? Esos son los que tienen Que estar más protegidos Y los que tienen que estar En cobertura En El sargento en retaguardia Y todo eso ¿Vale? Sí Si el médico cae Va a ser muy difícil Levantar a la gente Porque necesitamos salino Y el único que pone salino Es el médico ¿Vale? Entendido Sí Tú te puedes curar heridas Puedes curar heridas Y a veces Levantar a la gente Pero si ha perdido Mucha sangre No lo vas a poder levantar Sí ¿Has enterado entonces De cómo curarte Y cómo curar a otros? Y Y bueno Pues lo de las zapones Ah sí Trinchera Mira Para hacer una trinchera Sí Para hacer una trinchera Mira Te pones aquí Entonces le das A Control Windows Control Windows Equipamiento Palas de trinchera Y eliges El tipo de trinchera Que quieres hacer Por ejemplo Yo voy a hacer esta Esto es importante Porque a veces Nos dice El sargento Hacer una trinchera Pues tienes que saber Hacer trincheras Si tienes una pala de trinchera Puedes hacer trinchera Depende del terreno también Tardo mucho Y luego además En las trincheras En las trincheras Tan grandes Se necesita ayuda De otro Para hacerla Haga mucho Porque es muy grande Esta trinchera Listo Ya la hice Entonces he elegido Una más corta Mira yo he dejado De construirla Porque me he cansado Pero tú me puedes ayudar ¿Cómo puedes ayudarme? Mira te vas aquí A Control Windows Al botón Windows Si quieres interaccionar Con algo Con los objetos Con el Windows Interaccionas con todo En el enlace ¿Vale? Entonces señalas la trinchera Interacciones Con el Windows Te sale una opción De trinchera ¿Vale? Continúe Digging trends ¿Vale? Y yo Te voy a ayudar Tú continúas Y yo te ayudo Y lo hacemos Entre los dos Entonces para interaccionar Para interaccionar Siempre Con el Windows ¿Vale? O sea Las interacciones internas O sea Las propias Es Control Windows Y las De objetos externos O personas Son ustedes ¿Vale? Si Son Windows Perfecto Perfecto Ahora sí Sí ¿Vale? Ahora sí he seguido Los cristales Pero tanta bala Al final Pues Bien Entonces si te fijas Está herido ¿Vale? Sí Imagínate que es uno De los nuestros Sí Y entonces Hay que curarlo No se puede curar Dentro ¿Vale? Se puede Pero no es conveniente Es mejor sacarlo Por si acaso Algún RPG Lo revienta ¿Vale? Entonces Lo normal es que Saques el herido Y lo pongas A cubierto ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo haces? Otra vez Windows Con tecla Windows Otra vez la tecla Windows Interacciones Carga Ah no Pasajeros Perdón Pasajeros Y si te fijas Te pone alguien Que se llama Chad Clark Sí Que está de conductor Te sale un volante Y aquí te pone Menú médico O sacar cuerpo Sacar cuerpo Vale La has sacado ¿Ves? La has sacado Entonces Ahora fíjate Esto también es importante ¿Vale? Interacciones Windows Interacciones Lo puedes hacer de dos formas Con el menú médico O Con Mira Te recomiendo una cosa A ver Espérate Ah no Esto no lo puedes hacer No lo puedes hacer Porque ya está muerto Este hombre ya está muerto Con lo que se ve ¿Vale? No puedes llevarlo a cuestas No se puede llevar a cuestas Pero mira Fíjate Yo te voy a llevar a cuestas Porque estás vido ¿Vale? Mira Esto es una forma De transportar A los A los heridos Un momento A ver No me deja Tampoco contigo Ahora No sé qué pasa Ah porque a lo mejor No estás herido Perdona Ahora sí Mira Te puedo arrastrar ¿Ves? Mira ¿Ves? Te puedo arrastrar Si Imagínate que no estás Pues yo te estoy ahora mismo Arrastrando Y si estás herido Y te quiero curar Y te pongo pegado al coche Para Para curarte ¿Vale? O también Te puedo hacer lo siguiente Fíjate Le doy al menú médico Y me sale la opción De Esperate un momento No me sale la tuya Me sale la opción De Rotar Fíjate Yo ahora mismo Te estoy llevando a cuestas ¿Vale? ¿Te has fijado? Que te sientes Como que te estoy llevando ¿Vamos? Y ahora te arrastro Te llevo A un sitio Con cobertura ¿Vale? Esto es importante También que lo hagas Porque a lo mejor Necesitas Ayudar al médico O necesitas mover Los abatidos Que hay demasiados Entonces te busco Un sitio Por ejemplo Busco aquí En una esquina Busco un sitio Con cobertura En una esquina Aquí de este complejo Sí Y ya está Y ya está Prueba Lléreme en la pierna Un par de tiros En la pierna Vale Ya está Ya está ¿Ya me has herido? No No me has herido No No me has herido Vale Ya está Ya está Pues mira Ya que estoy herido Ahora interactúa Con el menú Esa era una acción Al lado de tratamientos avanzados Una acción que pone Arrastrar o cargar Juega conmigo con eso Arrastrar o cargar Arrastrame A algún sitio Vale Entonces ¿Cómo me arrastras? Yendo hacia atrás Mueve 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 el cursor Hacia atrás Con la S Con la S Me vas moviendo Es como si me arrastraras Hacia atrás No, no Me estás moviendo ¿No? Con la S ¿Te pones de espalda? Sí Venga Arrastrame A ver Espera S Es fácil S W Es arrastrar Ir a un lado A otro Venga Prueba No, no No me deja Sí, hombre Te tiene que dejar Te tiene que dejar Seguro No lo estará haciendo bien No, no Aprieto S W o S Eh, no Pues algo tienes mal configurado Lo tienes que dejar Seguramente A ver, suéltame un momento Suéltame A ver, voy a probar Al final nos vamos a marear Tanto tú como yo Ah, vale No puedes ¿Sabes por qué no puedes? ¿Por qué? Porque estás herido En la pierna ¿Vale? Por eso no puedes ¿De acuerdo? Espérate, cuando estés herido No puedes arrastrar a otro Ni tampoco llevarlo Sobre todo la pierna Creo que es en la pierna La herida Si no, pues lo haces con el WS Y lo arrastras, ¿vale? Espérate, te curo Te voy a curar y me arrastras Te curo y me arrastras Y ya terminamos Vale, estás curado Estás curado Ya me puedes arrastrar Siéntalo No te sé que me mareé ¿Ves? Ahora sí Vale, ahora suéltame Bien, ahora Llévame a cuestas Estoy abatido Y me quieres poner en cobertura A una zona donde esté el médico Acubierto Para curarme Ahora me llevas en un sitio Me dejas en un sitio Vale, mira Antes de que me mareé Me has puesto en cobertura Muy bien Entonces Lo suyo es Imagínate que el cuerpo Está ahí enfrente ¿Vale? ¿Siv-G? ¿Cómo? Echa el Siv-G Para elegir las granadas Vale, lo más cerca posible del cuerpo Y luego lo vas a buscar ¿Vale? Lo suyo es que tires granadas Antes de buscar el cuerpo Tengas cobertura Y lo vas a buscar ¿Vale? Pero no lo hagas por iniciativa propia ¿Vale? También pide permiso Si el sargento está bien Y si no hay nadie que te pueda dar permiso Y tal Pues lo tienes que hacer por iniciativa propia ¿Vale? Claro Sobre todo es Llevarlo donde está el médico Tener al médico cubierto Llevarlo a un sitio con cobertura Que no recibas disparos tú Ni reciba disparos el otro ¿Vale? Y yo creo que ya con esto Ya tienes suficiente ¿Estás por ahí? Hola Facundo 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 Gracias.